La fotografía Kirlian, desarrollada por Semyon y Valentina Kirlian en la década de 1930, captura la energía emitida por objetos y seres vivos mediante corrientes eléctricas. Descubierta por accidente, esta técnica revela halos luminosos alrededor de los contornos, interpretados como ores o campos de energía. Aunque se popularizó en la década de 1960 en la parapsicología y se extendió al público, su legitimidad científica sigue siendo disputada. La fotografía Kirlian ha encontrado aplicaciones en medicina alternativa, pero la comunidad científica debate sobre la verdadera naturaleza de las imágenes, que algunos consideran artefactos eléctricos.